Yo, José David Rodríguez Medina, no acepto los cargos en los que se me está incluyendo. No acepto los cargos. Me declaro completamente inocente de todo lo que se me acusa. Para el próximo lunes 25 de noviembre quedó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el docente José David Rodríguez Medina, señalado presuntamente de haber tocado en sus partes íntimas a una niña de 3 años, estudiante de una institución educativa privada donde dictaba clases. El procesado por el delito de acto sexual agravado no aceptó los cargos endilgados por la Fiscalía. Ante el juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, la cual fue efectuada en el barrio Edgardo Pupo por funcionarios de la Sijín en conjunto con el CTI de la Fiscalía. De acuerdo con la Fiscalía 13 local Caivas, la conducta punible fue denunciada por los padres de la supuesta víctima, quien relató cómo presuntamente el docente la regañaba y tocaba sus partes íntimas en el colegio durante el primer semestre de este año escolar. La víctima indica que los delitos se cometen clandestinamente, lo cual está plasmado en el informe médico legista de la circunstancia de modo tiempo y lugar, que es clara y en forma inequívoca que usted abusaba de ella en el colegio tocándole los glúteos. La niña, por su corta edad, no precisa el lugar exacto del colegio donde sucedieron los hechos, pero contundentemente se refiere que los hechos fueron en el colegio. La menor dice que Mr. José, y por ahí se activó el código verde por las madres, las niñas decían que el Mr. José les pegaba con un zapato, que era malo, que les decía que era fea, que la trataba muy mal a ella y a sus compañeritas, y esto está corroborado, relató la fiscal durante la diligencia judicial. La menor afirma textualmente que Mr. José la regañaba cuando salía del salón, metía sus manos y le quitaba la ropa. La menor le señalaba todo al médico legista. Usted no era profesor directo de la niña, ya que era profesor de secundaria no tenía nada que ver en preescolar donde estudia la niña en párvulo. El docente, quien impartía matemáticas en el colegio, no aceptó los cargos y se declaró inocente. La audiencia preliminar fue suspendida y fijada para el 25 de noviembre para decidir la medida de aseguramiento que solicitará la fiscalía. El acusado podría enfrentar una pena de 24 años de cárcel. Si usted acepta o no acepta los cargos. Muchas gracias, señoría. Yo, José David Rodríguez Medina, identificado con la cédula de ciudadanía, 1-1-9-2-8-0-5-9-0-9. No acepto los cargos en los que se me está incluyendo. No acepto los cargos. Me declaro completamente inocente de todo lo que se me acusa. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!